Yo también con todo este tipo de equipo es porque el origen del museo se inicia con la comunicación alternativa. Hace más de 23 años, David junto a otras personas iniciaron un canal comunitario que se llama Tele20 y se transmitió también un programa de radio que se llama Radio La Estrella, si no estoy mal. Una emisora de radio. Una emisora de radio. Entonces, luego, pues todas estas historias y toda esta memoria que se va recogiendo y además es una de las primeras formas de resistencia cultural, como que se empiezan a dar, ¿no? Entonces, porque ellos toman la decisión de hacer comunicación alternativa y pues no hacer otras cosas. Siempre es un proceso de negociación. Luego, entonces, los niños empiezan a hacer preguntas, pues obviamente les empezaron a consultar y hacen un centro de documentación. Y después del centro de documentación es que aparece el Museo Popular de Siloé. El Museo Popular de Siloé recoge la memoria de todo el territorio, de todas las personas, incluso del paisaje. Entonces, por ejemplo, cuando los niños vienen, pues a veces tenemos una fotocopia de los votos del territorio. Entonces, también conocer el territorio hace parte como de su proceso de educación. Pues aquí también se continuó. Ustedes pueden ver acá el, ¿cómo se llama esto? ¿El chaleco? El chaleco, como siempre, todo se recicla. Sí, aquí hace un súper ingenioso. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí es el archivo histórico que está allí. Sí, aquí, por ejemplo, vemos que está, todos estos elementos son de personas que han sido ex-FAR. Entonces, aquí, por ejemplo, están todos los tomas del acuerdo de paz. Y todos estos elementos. Y, por ejemplo, acá hay unos calzones usados. Porque resulta que una, pues vienen muchas personas. Entonces, aquí, por ejemplo, una mujer es FAR vino y, pues, dándole dignidad y reconocimiento como a este espacio de memoria que se tiene, bajó y le entregó a David estos calzones amarillos. Porque no habían, no habían como elementos. Y ella le dijo, pues, lo único que tengo es quitarme los calzones. Entonces, por eso están aquí escribidos. Y también cosas que uno se va dando cuenta. Mira, por ejemplo, farían así diversas. Sí, que cuando, pues, ya nosotros nos habían contado eso. Como que había diversidad al interior, pues, de ese movimiento. Aquí, pues, está también mezclado.